El 2 y el 3 de septiembre se llevó a cabo en la ciudad de Florencia un foro regional que se llamó Semillas, Sabores y Seguridad Alimentaria. Es un evento en donde realmente se contó con la presencia de una serie de organizaciones productoras rurales del departamento del Caquetá, entre ellas Agrosolidaria, Corpomanigua y una serie de organizaciones. Pero además también yo debo decir que contamos con la participación de un grupo de cooperativas del departamento del Caquetá que tienen presencia, que apoyaron este evento y que yo quiero resaltarlas como Utrawilca, como Colat, como Encofun Los Olivos, como Confíe, que permitieron que realmente este foro se realizara, se llevara a cabo y que haya sido todo un éxito desde el punto de vista no solamente de la realización de la Feria de Seguridad Alimentaria, en donde tuvimos la oportunidad de conocer los productos que las organizaciones rurales tienen y que están produciendo y que es necesario seguir apoyando y seguir respaldando porque necesitamos que el campo, que la zona rural no solamente se desarrolle, no solamente sea productiva, sino que nos permita realmente mejorar la producción y la alimentación que la gente de la ciudad está consumiendo. De manera que esa es una feria muy importante y al cual queremos resaltar porque creo que debemos seguirlas desarrollando. Y adicionalmente se desarrollaron dos paneles, un panel sobre el papel de la agroecología de cara a los retos que tenemos, papel de la economía solidaria también frente al desarrollo rural y cuál será, dijéramos, también el papel no solamente de lo que hemos venido cumpliendo, sino también de cara al posconflicto, que todos sabemos vamos a tener un papel muy relevante en esta etapa que empieza una vez firmados los acuerdos entre el gobierno y la insurgencia colombiana. Objetivo macro de la actividad y por qué apoyar estas iniciativas. Bueno, el objetivo de la actividad fue de un lado mostrar, visibilizar las distintas experiencias, las distintas organizaciones de productores y en segundo lugar discutir, analizar, dijéramos, el papel de la agroecología y un poco el reto de la economía solidaria. De manera que ahí hay dos temas centrales, gruesos, que realmente nos permiten a nosotros poner a debatir estos temas. Y yo creo que un tercero es cómo articulamos Huila, Caquetá, Putumayo y el Cauca en lo que nosotros hemos considerado la región surcolombiana, en donde tenemos una serie de rasgos comunes que nos identifican, una serie de necesidades, pero también yo creo que una serie de oportunidades. Y aquí también queremos construir región y esa región es entre huilenses, caqueteños, putumayenses y caucanos. Y esa es también una oportunidad que tenemos de que Colombia tenga otra visión diferente, no siempre mirado desde el centro hacia la periferia, sino que por ahora comencemos a mirar un poco el sur hacia el norte. Juan Manuel Gaviria, coordinador de la agencia de la cooperativa COLA. Bueno, ¿por qué esta cooperativa apoya estas iniciativas y resaltar la importancia? Hola Lorena, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos los televidentes. Bueno, la cooperativa COLA en apoyo con el Consejo de Administración y el gerente general, doctor Gabriel Quezada de la ISECA, venimos apoyando las diferentes actividades que viene realizando ASOCOP a nivel del departamento del Caquetá y a nivel del departamento del Huila. Para nosotros es muy importante apoyar este tipo de actividades, ya que como entidad perteneciente al sector solidario, venimos apoyando a todos y cada uno de los gremios y sectores productivos del departamento del Caquetá, como caficultores, como aquellos que cosechan cacao, copoazú y algunos otros frutos autóctonos de la región del Caquetá, brindándoles el apoyo económico como entidad financiera perteneciente al sector solidario, para que esas personas tengan la oportunidad de hacer invertir y hacer crecer sus pequeñas y medianas empresas a nivel de la región. Entonces, debido a esto, nosotros como entidad cooperativa decidimos apoyar todo tipo de actividad que permita incrementar el desarrollo de todos estos gremios y de todos estos sectores a nivel departamental.